Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este no es mi canal, pero fui invitada porque mis pacientes me han preguntado mucho cómo hacer una pizza de brócoli saludable, sin harina. Y nadie mejor que Michelle Bárcena, mi hermana, para enseñarme a hacerla con ingredientes y con cantidades exactas. Bueno, ya, ¿qué empezamos? Lo bueno de esta pizza es que la base hoy la vamos a hacer con brócoli, pero la pueden hacer con coliflor, con calabaza, con papa, con la verdura, que sea. Si no te gusta el brócoli, la puedes hacer con coliflor. Sí, también. Y si no te gusta la coliflor, con brócoli. Ahora sí, Michelle, te dejo de interrumpir, por favor, continúa. Nosotros la vamos a hacer vegetariana, pero la podemos hacer también vegana. Le vamos a dejar las opciones y si quieren que la preparemos vegana y ustedes vean todo el proceso también, nos avisan y la podemos preparar. Le puedes agregar los ingredientes que tú quieras, es súper fácil y barato, etc. Y los ingredientes son los siguientes. Brócoli, salsa de tomate, pimientos de varios colores, chile jalapeño, espinaca, sal, pimienta y perejil en polvo, pan molido, un huevo y una clara, queso, champiñones y aceite de aguacate. ¿Cuál es el primer paso? A ver, primero tienes que tener un molde, este es el que yo tengo, es mi favorito porque se quita así, se desmolda, pero lo puedes hacer en el que tú quieras. A ver, oye, está padrísimo, ¿no? Solo lo desprendes así y ya, y ya sale perfecta tu pizza y la puedes servir así. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer, nosotros ya hervimos nuestro brócoli, o sea, que va a ser esta nuestra base. Ahora vamos a ponerlos en el procesador que tenemos acá. Diana me va a ir ayudando a poner los brócolis. Me encanta hacer estas actividades. De pinche, ¿no? Así se le llama. Sí, es mi pinche. Esto que saca, yo no. Con usted que, ¡ay, caray! Tengan cuidado porque hoy el agua está hirviendo, si no se puede quemar aquí tu acompañante. Es que quede desesperación la tutelita que me hubiera dado Michelle, Dios. ¿Cuánto de brócoli es lo que necesitas? Porque aquí, por ejemplo, ya se va a llenar. Depende del tamaño de tu molde, es, yo creo que una o dos. A ver, ya que lo tenemos aquí en el procesador, lo tapamos y le vamos a poner la máxima potencia. Diana. Perdón, perdón, perdón. Ahora, toda la mezcla tiene que quedar con una consistencia muy suave, pero no pasa nada si quedan pedacitos de brócoli. ¿Ya viste? Sí. A ver, ponlo aquí. Y en lo que Diana le está sirviendo, yo voy a engrasar nuestro molde con tantito aceite de aguacate. El mío es líquido, pero puede ser más grueso. Aparte, la consistencia es del... como que se me antoja meter la mano. Nosotros vamos a nivelar un poquito la consistencia con queso y con tantito pan molido. Aquí me gustaría agregar algo que es muy importante, porque al no tener harina, o más bien gluten, la... esta pizza vegetariana que estamos haciendo, no significa que no tenga alto contenido en calorías. ¿Por qué? Porque el queso que le vamos a agregar ahorita, pues sí tiene... ¿Este cuál es? ¿Mozzarella o...? Sí, este es mozzarella. Entonces, este... Pues sí, tiene un poco de alto el contenido de grasa, entonces nada más para contemplarlo también. A ver, ahora sí le vamos a agregar algunos ingredientes. Agregale poquito queso, todo es al tanteo. Y cada quien en su casa, cuando lo vayan preparando, va viendo cómo queda la consistencia. Siempre pones en tus videos las cantidades, ¿no? Sí, les voy a poner todos los ingredientes y las cantidades. Y cualquier duda que tengan, no olviden en el describirme yo en lo que les pueda ayudar. Lo que ahora vas a dar, le puse todo, no sé si... Pues creo que te pasaste un poquito, pero... Pero bueno, mezclamos. Entonces, a ver, se agrega el queso y... Las claras. ¿Solamente claras o también yemas? Es una clara y una alema. Pero mis huevos son grandes. Bueno, los huevos que escogí para la receta son grandes. Creo que no. O sea, lo quieren hacer con pura clara y nada de yema también se puede. Yo voy a usar pan molido, pero también se puede usar harina de garbanzo o garbanzo molido, si no tienes y lo tienes aquí a la mano. O avena. Con avena también se puede, ¿verdad? Es muy importante saber identificar cuál es tu objetivo de esta pizza, ¿no? Porque a lo mejor, si tienes un toque de pizza y la cambias por una de estas, está perfecto y tú puedes comer tres pedazos más de lo que te comerías de una sola. Pero tampoco, es lo que quiero hacer, como que mucho énfasis, que tampoco piensen que se pueden comer diez mil pizzas de estas y pensar que no va a haber repercusiones. Entonces, adelante. ¿Te da hueva o qué no? No estoy explicando. Ahora le vamos a agregar todos estos condimentos. Pimienta, sal y perejil. Le puedes agregar, que yo lo he hecho también, púrcuma. Aquí, directo, que la verdad es que ni sabe y pues nada más aporta cosas buenas que, pues, no sé qué cosas tenga. Diana, ya me dirá. Este huevo es de verdad, sí. Es un poquito más rápido. El queso ya se empieza a derrotir porque, pues, obviamente, el brócoli está como caliente. La verdad es que se ve, se ve delicioso, huele delicioso. Y yo que soy fan del queso, ya se me antojó. ¡Cago, Mitzi! Estoy muy emocionada. Ponla acá. Ahora la vamos a poner en nuestro molde. ¿Qué le pusiste al molde porque se ve con algo? Le puse aceite de aguacate como les comentaba. No sé si lo estoy haciendo bien. Sí, tú falo como tú sientes. Oye, Mitzi, ¿sabías que tú fuiste mi inspiración para mandar en mis planes pizza de brócoli de vez en cuando? Sí. Y yo, agradezco. ¿Así? ¿O sea, tiene que poner todo? No, a ver, espera. A ver, le empezamos a mezclar porque, pues, Diana puso una capa gordísima acá y en la otra quedó muy delgadita. O sea, que quede equilibrado y listo. ¿De qué grosor tiene que ser la base? ¿O no importa? O sea, la verdad es que es muy personal. ¿De qué grosor te recomiendas? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿qué grosor? O sea, para que quede crunchy o qué. O sea, dependiendo, yo recomiendo, dependiendo el molde y cuántos pegases te vas a comer. ¿Segura? ¡Hasta! Este, grueso. Punto. Le pones mucho huevo. El huevo tiene que inflarse. Es como fácil, pues, imagínate, ya como un pastel y ya no aplica. Claro, ya caí. Tenemos a nuestra base y tiene pedacitos de brócoli, no pasa nada. Y tiene los pedacitos de queso y ya se está derritiendo delicioso. Ahora ya la vamos a hornear. Bueno, mientras con la mezcla que nos salió, también nos vamos a hacer individuales. En este moldecito de cupcakes. Bueno, más bien, para no desperdiciar, se nos ocurrió hacer ahorita esto. O sea, pero si en tu casa te sobra, pues, lo puedes congelar, ¿no? O sea, lo pasas del congelador al refri para que esté saludable la descongelación. Ya me siento como que doy hueva con mis... Sí, un poquito, la verdad, pero pues... Esta base tarda como 20 minutos en el horno. Esa es la clave para que no se desmorone. O sea, que tú veas que se va poniendo dorado. Yo te puedo decir 20 minutos, pero cada quien conoce su horno. Yo cuando ya la empiezo a ver un poco dorada, de las orillas, es cuando la saco ya para agregarle la salsa y todos los toppings. Sí. Así se le baja la temperatura. Así se va por el agua. Yo estudié esta gastronomía. No, pero estudié. No, exacto. Sí sé. ¿La salsita o los toppings? La salsita o los toppings. Gracias, Pai. ¡Qué bueno! Que ya fue la que me tratan mal. Dianos a que me tratan mal a mí siempre. Diana, ponlo un poquito más y rápido pasamos. También en tu pan no te pasa. Pues sí, no, es que si no se aguara más. Ay, volvemos a lo más. No estoy en este gastronomía. Estoy lleno del quesito. Ya está nuestra pizza. Ya la vamos a sacar. ¿Listo? Ven. Ponlo aquí. ¿Qué está aquí? No sé si se puede ver, pero todas las oliguitas están doraditas. Ponle la salsita. A ver. Vamos a poner la salsita. Obviamente a esta le pueden agregar chipotle o algo. Lo que ustedes quieran para que le quiten un poquitillo. A Diana le gusta como más secas, es que rosa, pero a mí me encanta con muchísimas salsitas. A mí no te la voy girando. Mejor te dan más salsitas. Te dan más salsitas, Rafael. Ahora el queso. Oigan, qué delicia. La verdad es que yo amo el queso. Lo mezclaría un poco de más queso. O sea, le pondría a lo mejor como queso, o sea, pedacitos de queso de cabra. Un de cabra. Sí. Bueno. Pero, ¿y la orilla? ¿Se te olvidó? No. Bueno, el punto es que la decoración es totalmente a tu gusto. Podemos hacer mitad y mitad. Mitad y mitad. Sí. A ver cuál queda. Me pueden poner con rizada. ¿Qué es la verdurilla? Yo le pondría aceitunas. Ah, sí, aceitunas. O sea, esto con aceitunas. Acuérdense que la verdura no es limitante. Entonces, pueden ponerme la cocina. Estos jalapeños son la delicia, la verdad. O sea, les recomiendo mucho. ¿Cuáles son? O sea, los normales, pero o sea, jalapeños. O sea, natural. Jalapeños naturales. Ah, yo creo que la mía va a ganar. Es que a mí me encantan y es picante. Verán qué preciosura. El metiste a mi lado, eso es ilegal. El metiste a mi lado, eso es ilegal. Shell, yo la saco. Ahí está. Pues ya quedó nuestra pizza. La vamos a hacer preciosa. Este es el lado que hice yo. Este es el lado que hizo Michelle. ¿Cuál les gusta más? Y si ganan a mi lado, hacemos una receta que yo quiera en el próximo video. Y si ganan el de Diana, pues la que ella quiera. Que el gel pilla así. Vamos a plantarla. ¿Cómo te ayudo si me estás quitando? Mire, quiero, quiero, o sea, que se vea esta maravilla. Yo la saco, tú la agarras, agarra la charola. Enfriega, porque me voy a acabar. Espartoso. ¡Ájala, ájala! Ya quedó. No vayan a hacer esto ardiendo porque pues hicimos una estupidez y se ve delito. Obviamente nosotros la sacamos un poco caliente. Es importante que esperen a que se seque totalmente la pizza para que se pueda cortar bien. Es normal que se te parta porque a ver, también no tiene nado de, o sea, nado de harina, nado de nada. Les juro que yo me estoy muriendo de hambre. Pues la voy a pagoar si no pongo. ¿Qué tal quiero? Sí. Está encima. Nada más de que le enfría. Y ya no. La dejen enfriar y ya. También, si no les importa que sea vegetariana, pueden agregarle, no sé, a mí se me ocurre, a lo mejor como un serrano, se me sabe delicioso. Pedacitos o tiritas de pollo. Muy bueno, Mitch, pues muchísimas gracias por la invitación. Y se los voy a compartir a todos mis pacientes para que la puedan hacer. Y vean lo delicioso que está el chile pica, pero pica de pico. Ya mi chile. Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación, Mitch. Te quiero mucho. Ok, esta es una receta fácil y saludable. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal y síganme en todas mis redes sociales. Gracias. Hasta la próxima. Necesito que me des la cosa rosa para sacarla. ¿Qué es la cosa rosa? La que te traje. Es roja. Es rosa. Esto es rojo, no es rosa. Esto es rosa. Esto es rosa. ¿Sí o no? Esto es rosa. ¿Qué aletro? No, man, si eso no es rosa. Esto es rojo. Esto es rojo. Esto es rojo. Esto es rojo. Bueno, esto es rojo fresa. No, esto es rosa mexicana. No fresa, eso no existe.